Saludos para ustedes amigos De... que nos mira ¿De dónde somos? De la Beba, ¿no? Saludos de la Beba Army Un grupo que creo que es religioso No sé qué tipo de grupo religioso Es lo que gritan Como locos Como locos Como locos Chupa pinga Como locos Como locos Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chiquito Para todos esos enfermos de la Beba Army ¡Haló! ¡Haló! ¿Qué pasa si? ¡Haló, buenas tardes! ¡Es la canción! A ver ¡Hala, dice la canción! ¿Cómo se llama la canción, mi amigo? Es la de los poquitos Chupa, 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 pingo ¡Listo, muy bien! ¡Haló! ¡Haló! ¡Haló, buen cabello! ¡Haló, buen chupacin! ¡Haló! Un chupacin! ¡Listo, muy bien! Gracias, mi amigo No 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 Aló, sí, buenas tardes, conmigo hablamos Listo, muy bien, gracias mi amigo ¿Cómo se llama la canción mi amigo? No, es la de los papinos, no es chupo, sí chupapina 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 Saludos para ustedes amigos, que nos miran, ¿de dónde son? De la beba, ¿no? Para todos esos enfermos de la beba, no sé qué tipo de grupo religioso, es lo que gritan Chupapina 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 Y ahora ahí estamos con la siguiente 127张 telefónica Música Música Para todos esos enfermos de la beba Armin Música Aló ¿Cómo se llama la canción mi amigo? Ella le loco a ti cuando el chupere sí chupapinga Música Chup 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 chupapinga Música Chup, 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 chupatilla Chup, 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 chupatilla Chup, chup, chupatilla